Música Pues que tal sabanduches gamer ya estamos aquí en esto que es Fortnite que les gusta mucho a ustedes y bueno aquí matando a los amigos y bueno jugando unas partidas con los valedores y bueno pues ahí la muerte del Moy valió para mí que estábamos en un inverso y ven como lo mato y ahora no pensé que la fuera a ganar y también me lo echaba y así ya no me está la historia en ese lago que es Fortnite y bueno pues vamos aquí como se empezan a construir y bueno yo también tratando de eliminar y me echaba aquí a esta persona tratando de eliminar a todos estos estaban desde arriba y bueno aquí una vez más dando con todo y se me estaban yendo esos tipos pero bueno no quiero hablar mucho porque quiero que escuchen las voces del juego y ahí me encontraba a Wolverine y me quería linchar y todo me mataba muy bien y aquí se viene eliminando a los enemigos se quedan las voces del juego también por eso no quiero hablar mucho ahí venía este y dije ay me va a matar me va a matar y se atravesó y lo mató y luego luego este tipo dije bueno no pero pues así el juego de Fortnite no me gusta eso de la construcción no me gusta pero espérate 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 maestro espérate maestro vamos con ese güey vamos con ese güey y bueno pues aquí ya y bueno pues aquí vamos a ver ahora sí estamos buscando a los enemigos desde las alturas y tenemos al mamut fierro al Sol Crying y al Moll y me echaba al mamut pero ya agarró al cliente iba a hacer el Moll pero me empezaba a disparar después de ahí me vengaba de él eso de la construcción lo odio lo odio odio completamente la construcción no sé por qué lo hacen pero bueno eso vean como se escapan nada más por la malita construcción pero eso no le iba a acordar de que yo lo matara así es bueno ahí venía otro enemigo y bueno ya en otro lado en este mismo si me quedan más personajes y me dije no yo me los voy a cazar aquí y me echaba me echaba me brincaba me mataba me mataba lo mataba me disparaba ya me iba a matar y que me lo he hecho el mamut fierro así es este juego de Fortnite Fortnite vean los gritos de emoción ahí y de repente quedó esta viola y dije me voy a matar y que me lo mato también al soul crying claro que sí y bueno ya aquí ya en el modo normal pues aquí estoy tratando de hacerle y bueno pues los dejo tantito para que escuchen el juego en esta partida que bueno pues me llegó ese tipejo y dije ah caray y lo maté jajaja vean nada más vean nada más como se me van a la fuga ahí ya está ándale pues ándale pues pues así es el Fortnite yo sé que les gusta mucho ya de hecho también les recomiendo que se vayan a ver el canal del Bruce ya tiene su canal en YouTube y ahí pueden ver sus partidas ya en vivo se está transmitiendo muy bien por él aquí me quería dar a la camioneta que no sepa donde cayó ya que después lo vi dije no carnal tú no me matas y ahí está entonces les decía les recomiendo voy a inserber mucho al canal del Bruce columnar Bruce y vean ahí sus streaming que ya también ya lo está haciendo del juego de Fortnite que tanto lo querían ver y bueno pues ya los invito a que vayan se suscriban me den pulgar arriba y pues bueno apoyemos a este gran jugador y yo mientras aquí sigo batallando con este juego de Fortnite que la data no no soy muy fan pero pues por ustedes me sacrifico y juego dos y tres partidas lo lamento lamento decirles que no juego mucho pero pues en fin así es esto este güey está brincando y bueno aquí ya matamos los enemigos con la banda pero no y bueno pues atrás de la del canal alacrán se me olvida cómo bajar con las voces ahí jugando con con el Spocky con el Moy perdón bueno echándole ganas es que le estamos echando ganas y bueno aquí con el Spocky que me estaba colaborando estábamos con el equipo escuchaba los pasos pero no sabían dónde sabía que eran arriba después lo vi que cayó dije no hombre tú eres mío papu y con la meta ya lo habían matado al otro y bueno pues así ya acabamos con este con esta parejita y en otra zona del mapa ya marcaba el enemigo iba a probar suerte con el sniper que no soy muy bueno escuchaba los pasos ya lo veía aquí se veía aquí cerca y bueno estaban en agua y toma la wey con el apoyo del Spocky y ahí está eliminados a los dos vámonos qué buen equipo llegamos al lugar número 9 y bueno ya no pudimos avanzar más esta sería su otra partida y bueno pues ya estábamos investigando esta zona del mapa que no la conocía yo hasta este momento y bueno pues aquí buscando los enemigos haciendo puntos y bueno me decía que era algo vamos a ver aquí probar suerte con el sniper que la verdad largué como dije como está medio wey y yo también porque no le puedo dar cuando los meto pues lo mato con la metra jajaja y ahora con la minigun algo estaba de volada y aquí ya jugando con el equipo con Ayoko con el Moist con Dairon que no sé quién sea pero creo que era el primo del Yoko está siendo buen equipo ahí está y bueno aquí jugando con el sniper luego dicen que no soy bueno y ya se quedó quieto dije ni modo y ni modo pues bueno chicos yo con esta me despido nos vemos a la próxima recuerden suscribir por darle like activar la campanita de notificaciones para más videos como este y nos vemos hasta la próxima en más videos de Fortnite nos vemos felices juegos bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlock y hasta la próxima